Hola, yo soy Miguel. Yo soy José David, ¿qué tal? Mira, queremos presentaros nuestro nuevo proyecto Cuarta Pared, que David os va a explicar un poquito. Bueno, Cuarta Pared es un proyecto audiovisual, de creación de contenidos audiovisuales, pero especializada sobre todo en realidad virtual, vídeos 360 grados y sobre todo en creación de contenidos interactivos. La ventaja ahora mismo que ofrece esta nueva tecnología es que coloca al espectador o al posible cliente en un entorno en el que él es el protagonista. Ya no se limita a ser espectador ni a ver lo que el director, guionista, realizador de turno quiere mostrarle. Está dentro de la acción, dentro del evento o dentro del propio producto. Imagínense un coche, un piso y ya sea un protagonista. Es, en definitiva, una experiencia mucho más inmersiva. También creemos que hay un nuevo nicho de mercado en la retransmisión en streaming de eventos culturales, deportivos, festivos. Sí, también en ferias, exposiciones de todo tipo. En definitiva, queremos mostrar un producto, crear un producto diferente, innovador. Y esa es nuestra principal motivación ahora mismo. Si nos seleccionáis en nuestro proyecto naranja, creemos que entre todos podemos crear un producto atractivo y dar un servicio interesante y sobre todo innovador. Bueno, pues esto es todo. Si os fijáis bien, la ventaja principal de esta nueva tecnología 360 grados es que si no os gustan nuestras feas caras, podéis daros la vuelta y ver y disfrutar nuestra maravillosa Sierra del Remedio con nuestra ermita hacia abajo. Esperamos que os haya gustado el vídeo, perdonar el tema del audio, pero hace un viento importante. Y por nuestra parte nada más. Despedirnos y daros las gracias por una iniciativa tan interesante como la vuestra y esperamos participar en ella dentro de poco. Un saludo. Chao. 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 Chao.